Eso es el mismo tiempo de que Dios me ha tenido sola, me ha procesado sola y me ha hecho ya parte de él. ¿Pero entendiste, Vladimir? Le sacó a esos demonios de posesión. Sí, porque ya entonces ya en la secta, ya yo estaba poseída por un espíritu superior que me dominaba a mí. Me dominaba a mí, me lo entregó, entonces ya yo entendí, nadie podía venir aquí. El que se metía a ponerle la mano a ese hombre, vio libre. Es para mí un placer, un alto honor, un sumo privilegio, una vez más, estar aquí en su espacio. La visión del remanente junto a mi hermano Vladimir. Amados, bendiciones. Qué bueno que también este programa compartido a través de tu plataforma y nuestro Ministerio del Ciclo Divino se esté dando a cabo en el día de hoy para tratar un tema importante de la continuación del testimonio de quien estuvo conmigo en la primera oportunidad, Jennifer Acosta. Amada, bendiciones y bienvenida. Amén, amén. Dios le bendiga. Es más que un honor de estar aquí con cada uno de ustedes. Como ya todos escucharon mi nombre, mi nombre es Jennifer Acosta. Aleluya. Esto está poderoso. Sí, esto, habíamos iniciado la primera oportunidad y habíamos visto muchas cosas interesantes que ella nos trató acerca de lo que vivió en el mundo del ocultismo. Sin embargo, en el día de hoy nosotros queremos seguir penetrando hasta allá, hasta el corazón de lo que ella vivió para poder extraer aplicaciones prácticas, porque hay personas dentro de la iglesia probablemente y inconversos también, que les sucede esto, pero ellos no saben por qué. Entonces, aquí hoy, hoy, nos vamos a dar cuenta de por qué, ¿sí? Está fuerte eso. Sí, sí. Y esto, piqui se extiende. Aleluya. Ok. Jennifer, nos habíamos quedado en la oportunidad anterior, donde tú decías que tu ex-exposo, el padre de tu hijo, ya te protegía dentro de la secta. Sí, sí. Y hicieron algunas cosas, o él no te permitió que hicieran algunas cosas para poderte iniciarte dentro de la secta. Sí, sí. O sea, como las orgías, es decir, así. Sí, o sea, la iniciación que yo tuve que hacer, la realicé con él. Exacto. Ajá, no tuve que, por ejemplo, estar con varios hombres, como estaban las otras chicas que llegaron y se iniciaron. Uy. Sí, yo fui diferente. Por ejemplo, a veces, dentro de las orgías, ellos sabían ponerle, a una sola mujer sabían ponerle dos hombres. Pero en esta ocasión, cuando nosotros sabíamos hacer los ritos, ya como vamos a decir, él era mano derecha del jefe de la secta, y a mí había que, por lo menos, respetarme un poco, no se podía ponerle mano. Pero si en ocasiones ya tenía que ser obligatorio que todos participáramos en ciertas orgías. Ok. Una pregunta. ¿Había un tipo de manual o guía, algún librito que ellos se guiaran para hacer ese tipo de cosas? Ellos no mostraban ninguna guía de libro. Todo lo que hacíamos, lo hacíamos porque estábamos bajo dominio de dos demonios. Ok, ¿y los demonios le decían lo que tenían que hacer? Sí, a la cabeza, decía él, porque no toda información se nos daba a nosotros. Ok. Ahora, yo sí puedo confirmar y garantizar que algo en lo astral él hacía, porque en varias ocasiones, cuando yo salí astral, yo lo veía a él al lado mío, al hombre, al jefe de la secta, mirando todo lo que nosotros hacíamos. Es decir que era una monitoreada. Estábamos supervisados, uno hacía algo y cuando llegábamos a la secta, al tiempo de juntarlo. Pero, digo yo, para entrar a ese nivel de una secta, hombre, viceversa, todo eso, todo ese junte, ¿había droga de por medio? Había uno de ellos que sí, ellos, por ejemplo, muchos de ellos consumían marihuana, no sé si otros consumían otro tipo de droga. Pero tú, en el sentido tuyo. En el sentido mío, yo nada más bebía. Yo era más o menos ya... Es decir, obligatoriamente, para entrar en la secta, había que romper con eso. Para entrar en una mente mamacabra. No, pues había algunos que ellos sí utilizaban ciertas sustancias, pero yo, por ejemplo, como no conocía estas cosas, yo no me iba a tocarlo. ¿Tu hijo, producto de la secta o de un amor normal? Mi hijo, casi mente fue formado en el vientre de esa secta, con el padre de mi hijo. Sí, claro. Sí, fue desde ahí adentro, porque supuestamente yo entendía que él era la persona que yo estaba buscando para yo poder formar mi familia. Él era tu alma gemela. Sí, él era el que yo decía, ya yo entendía que él era una persona, porque incluso tuve una experiencia que Satanás vino donde mí. Sí. Y me dijo, cuando todo esté bien, todo va a estar mal con Ángel. Y cuando todo esté mal, ahí es que todo va a estar bien. Claro. Ese demonio me dijo, me dijo, yo te lo voy a entregar, lo voy a poner en tus manos. Pero me puso este acuerdo. Una pregunta, ¿qué característica, según tú, o lo que tú habías vivido, tenía que tener esa persona que fuera tu alma gemela? Yo tenía que sentirlo dentro de mí, en su esencia. Tenía que ser diferente, no un hombre común. No, sino que tenía que ser un hombre especial. Un hombre que, por ejemplo, me entendiera, entendiera lo que yo soy, mi modo de pensar. Vamos a decirle, si yo pensaba que yo venía de otro lugar y que yo era una reencarnación de la diosa de la luna, yo entendía que esa persona iba a entender y iba a encajar con lo que yo soy. Perfecto. Esto está fuerte. Una pregunta. ¿Qué espíritu operaba en él que hacía que lo que tú tuvieras hiciera empatía? ¿Cuál es el espíritu? Bueno, ese espíritu no se me presentó con nombre, pero dentro de él sí habitaba un espíritu, que incluso ese demonio llegó a hablar conmigo una noche. Yo estaba embarazada, llegó a hablar conmigo. Pero ya parece que el espíritu conocía que yo estaba ya por buscar de Dios. Porque ya cuando entró el niño a mi vientre, ya yo entonces empecé a ser atacada por espíritus de miedo. Ok. Sí, porque yo entonces decía, pero yo le entregué el niño a ciertas, vamos a decir, deidad o diosas. Sí. Diosas de D pequeña, no diosas de D grande, como es nuestro Dios, Señor. Y entonces ya yo tenía temor de que el niño no naciera. Ok. ¿Qué te dijo ese espíritu? Él me dijo que entre él y yo iba a haber muchos muertos. ¿Entre tú? Sí, entre el espíritu que estaba dentro de él y yo, entre nosotros dos, iba a haber muchos muertos. O sea, si yo no me convierto, se iba a evitar, vamos a decir, como quizá una masacre o un problema. Valle de sangre. Sí, entonces eso fue lo que me dijo este espíritu. Ok. ¿Qué siguió sucediendo entonces dentro de la secta? ¿Qué tiempo tú duraste dentro, con la relación de tu compañero entonces dentro de la secta? ¿Qué tiempo usted duró? Nosotros salimos los dos de la secta, nos unimos, nos fuimos a la casa de su madre. Duramos, después de irme para la casa de su madre, duramos tres años juntos. Ok. Tres, de dos a tres años juntos. El niño nació y cuando él se fue, el niño tenía un año y ocho meses. ¿Se fue a dónde? Se fue a Estados Unidos, Nueva York. Sí, perfecto. ¿Qué pasó contigo durante ese periodo que vivieron juntos? Yo tuve muchas experiencias espirituales, pero él no sentía nada. Él sentía muy poca cosa. Incluso los demonios lo entraban a él en éxtasis, sueños, en la madrugada. Yo como quien dice, vivía con dos personalidades diferentes. Uy. Uno que, por ejemplo, en la madrugada era bien diferente a lo que él era, por ejemplo, cuando él estaba conmigo ya al acostarnos. Pero él nunca me trató mal. Él siempre fue cariñoso conmigo. Siempre me cuidaba. Pero él quería, él quería hacer un pacto con Satanás. ¿Para qué? Él quería hacer un pacto. Entonces él siempre me decía que él tenía miedo de que dentro de ese pacto él no estuviera conmigo porque él siempre me veía entre dos personalidades. Wow. Entonces tú dices que vivías con dos personas a la vez. Tú lo dices porque el espíritu que lo poseía a él cambiaba, te trataba de una forma diferente a lo que te trataba a él. Sí, sí, porque él era una persona y después él era otra. Entonces él me decía, ¿tú te diste cuenta lo que pasó? Yo sí, yo creía que era tú. Me dijo, no, yo estaba dentro de un sueño. Entonces yo empecé a darme cuenta que algo dentro de él estaba operando. ¿Sabes qué? A muchas personas le pasa eso. Wow. Eso es muy común dentro de la iglesia. Por eso tú te encuentras a personas que son supuestamente bipolares, ¿no? Sí. No son bipolares, endemoniados que están. Sí, endemoniados. Pero la personalidad de él nunca fue mala. La personalidad de él siempre fue protegerme. Ok. Sí, en el tiempo que él tuvo, en el tiempo que él tuvo, él fue como, fue una conexión espiritual muy bonita. Ok. Lo más espeluznante que te llegó a suceder dentro de la cesta, que tú dices, wow, esto es algo que... En una ocasión que yo tenía mi alma en mis manos. Señores. Tenía mi alma en mis manos, había un fuego azul, un fuego azul, y escuché la voz, una voz que me dijo que ese fuego, porque ese fuego era como mi vida, mi vitalidad, que dependía de mí, pero entonces yo tenía que cuidar ese fuego, me lo querían como arrebatar ese fuego. También veía que en ese lugar llegaban demonios, llegaban demonios, también se abría portales, yo podía ver también despierta completamente, yo entraba en ataques de pánico donde veía muchas cucarachas, donde veía muchas... yo empecé a ver muchas visiones, imaginaciones, de las cuales ya yo no me acuerdo. Una pregunta, mira, cuando una persona entra a un nivel así de la cesta y el ocultismo y todas esas cosas así, alrededor de donde tú vivías y tus pasos, ¿cómo eran? Porque cuando llega una persona así como tú, siempre deja muerte, siempre deja distorsión. En mi familia, en mi familia había mucha distorsión, en mi familia siempre había difusión, por donde yo estaba cerca se movían también muchos espíritus de muerte, sí, se movían, también espíritus de pleito, de violaciones, cosas así. Es decir, tú pasabas por un lugar y eso es lo que emanaba. En el alrededor. Pero tú entendías que era porque tú estabas en la atmósfera. No, yo no entendía eso. Luego después entiendes. Sí, después en el evangelio yo entiendo que ya la influencia que ocasiona un ex satanista o una persona que practica estas ciertas cosas logra ennegrecer el lugar. Digo yo, en el nivel que tú estabas, ¿tú podías poner la mano a una persona para hacer una malicia y tú crees que le podía suceder? Yo lo que tiraba como maldiciones. O sea, los demonios que yo hablaba, yo iba a hablar con ellos, yo tenía demonios encargados para que la persona que debía de hacerme daño estaba en contra de mí, entonces pagaran consecuencias. Te explico esto porque yo tenía a Stephanie, la ex satanista, y ella, tuvimos un conversatorio casi parecido a este. Y ella dice que cuando ella veía que había un hombre que se la quería dar, ella simplemente hasta le podía poner la mano y hacía que ese hombre la influenciara. Yo lo miraba. ¿Tú lo mirabas? Yo lo miraba con los ojos y ya yo tenía el hombre que yo quisiera. ¡Santo! Al hombre que yo quisiera, pero si yo llegaba a quererlo o enamorarme de él no me correspondía. Nunca. Increíble. Nunca, pero yo no, en esa área yo no me especialicé mucho porque yo andaba buscando una sola persona en específico. Que era tu alma gemela. Sí, era mi alma gemela. Por eso quizás yo no me manejé, pero si en ocasiones yo iba a los bares, que era lo que le estaba explicando a Vladimir en la primera parte, y me regalaban. Incluso yo llegué a ir a un lugar en la zona colonial que un hombre me dijo, mira, tú eres la encarnación de la Madre Luna. Tú tienes una encarnación de la Madre Luna. Porque esa persona como se quedó esplendido, porque yo tenía como un hechizo, una magia. Sí, lo que pasa es que lo que tú tenías realmente era la impregnación lunar. Es decir, la luna fue el astro que más te dominó en tu nacimiento. Sí. Realmente. Por eso era que te lo decías. Vladimir, y también en cierto modo, cuando una persona va a un brujo, el brujo le dice, wow, qué cabeza tienes. Oh, sí, claro. Sí, va a montar misterio. Sí, es lo que aquí en este caso el hombre le habló. Le estaba diciendo. Me gustaría algo, cómo yo puedo descubrir en mi entorno, estos muchachos ahora alrededor de 13, 14, 15, a 18 años, dentro de su casa entran a Zeta por medio del internet y cosas así. Cómo yo puedo darme cuenta de que en mi barrio se está moviendo algo así o alrededor de la iglesia. Bueno, como nosotros somos cristianos, todos estos demonios van y visitan al cristiano que está preparado para poder combatir esos tipos de demonios. Si un cristiano no está preparado y no está en el espíritu, este demonio no va a llegar a su casa a visitarlo. Todo demonio que llegue a tu casa a visitarte tiene que presentarse porque tú eres un hijo de Dios y eres un cristiano. Y si el demonio no se presenta, uno le pregunta al espíritu de Dios de dónde viene, quién lo mandó y cómo está operando. Entonces el Señor te va a decir la operación que está haciendo, dónde se está moviendo, cómo se mueve y de dónde viene. Ok, ok. Pero digo yo, en un sentido, ropa, atuendo, ¿cuál es cosa? Hay satanistas que ni siquiera se visten de negro. Hay satanistas que son súper normales. Que tienen, hay satanistas, incluso hay brujos, ocultistas, gente que tienen poderes dentro de ellos, ellos no lo saben. El alma de ellos sale, practican todas estas cosas, hacen destrucciones. Son invocados por los demonios territoriales. Dios mío, esto está fuerte aquí. Ahora que tú dices eso. Esto está fuerte aquí. Porque una cosa, una cosa, un break. Cuando hay una reunión demoníaca, todos los demonios que están en el territorio tienen que reunirse con el principado o con el jefe que gobierne las tinieblas. Sí, claro, gobernador. Ajá. Entonces, cuando este jefe invoca a todos esos demonios, hay almas de personas que no son comunes, que van. Por eso tú ves que tienen a veces sueño y revelación y dicen, yo tú ves con un demonio, porque eso era lo que hacían. Hay un caso de personas, yo he tenido muchos casos de personas, por ejemplo, que ellos salen del cuerpo a reuniones. Y que ellos dicen que no participan en las reuniones, pero que no es que tú no participas. O sea, si tú estás en la reunión, tú saliste del cuerpo y estás en la reunión, es porque tú fuiste invocado a esa reunión. Invocado, sí. Entonces hay un punto, otra cosa, y ahí es bueno aclarar esta parte. Hay personas, por ejemplo, que lo hemos hablado ya en otras ocasiones, tú y yo, pero fuera de cámara. Por ejemplo, tú amaneces con el cuerpo cortado, como que te dieron muchísimo golpe. Tú no sabes qué fue. Hay veces que los espíritus sacaron tu cuerpo. Claro, eso no le ocurre a todo el mundo, sino a personas que están seleccionadas o que tienen un pacto o un vínculo con ellos. Sacan el alma de esa persona, lo llevan a tal lugar y pasan un sinnúmero de cosas y la persona luego lo resiente en el cuerpo, como que si lo vivió físicamente. Entonces, ¿qué pasa? El desdoblamiento astral provocado por los demonios, que es la salida del alma del cuerpo en un porcentaje importante, ¿no? Porque el alma sale, pero no totalmente, sino en un 60 o 70%. Ya de luego explicaré eso. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido ahora hay un problema enorme. Porque esa persona que ese demonio la sacó y la llevó a una reunión demoníaca o de cualquier participación, o el rito que ellos querían hacer, es que tú tienes un vínculo con ellos. Por eso hay mucha gente que inconscientemente, ellos no saben eso, ellos tienen un vínculo con esos demonios. Por eso están, y en esto se extrapola lo siguiente. Uno, matrimonios, que tú no te diste cuenta que sucedieron. Comidas que te dieron en sueños. Hello. Y ahí te vendieron. Te vendieron y te dieron resguardos en sueños. Ya te introducieron demonios ahí. Ok, lo dije. Pero ahí, en ese caso, debe de haber una conexión o una brecha, un ojo. ¿Sabe qué es lo que sucede? Algo para poder... Una entrega. ¿Eh? Probablemente la persona está entregada. Sí, sí. ¿Sabe qué es lo que sucede? Entregada desde su familia. Son pactos generacionales o pactos ancestrales. A que siguen de generación en generación. Sí, que los demonios no mueren, pero sí murió el cuerpo. Entonces ellos tienen pacto con la sangre. La factura se queda abierta. Claro, con la sangre. Entonces, ellos siguen esa sangre, porque ellos se mueven por medio de ADN, de genes. Claro. Mira, esto está fuerte aquí. Mira, por eso fue que en una ocasión el salmista David dijo, yo dormía, pero mi espíritu velaba. Yo sí. Es obligatoriamente que un cristiano, antes de dormir, una persona... Yo tengo como si fuese una rutina, que yo le digo a mi espíritu, por favor, espíritu, vela a mi sueño. Acompáñame en mi sueño. Y en estos días me aconteció algo. Me visitó una maestresa en el sueño. Y en el sueño, antes de dormir, le dije al señor, yo quiero levantarme a las tres de la mañana. ¿Y sabe qué pasó? Que en el momento de la oración a las tres de la mañana, fue que el espíritu comenzó a manifestarse en el sueño. Y ahí mismo yo me empanté. Ok. ¿Me entiendes cómo qué relación hay cuando tú le das el permiso al espíritu que pueda dominar tu vida, que te pueda guiar? Sí. Es decir, que nosotros no podemos tirarnos a la ligera, pretender que estamos... Porque a la gente hay que hablarle de estos temas. Sí, claro. Estos temas, para muchos, esta gente está hablando lo que era, hablando de Marte, de Luna, de Estrella, de Sol, de Ojo Abierto. ¿Qué significa eso? Usted vive en un mundo eminentemente diabólico y satánico. Eminentemente diabólico y satánico. Que cristiano, hay espíritu que lo han poseído y andan sonámbulos en la casa y creen que es algo normal. Claro. Y andan y salen y los hermanos tienen que salir a buscarlo. A mí, a mí, siendo cristiana, me han enviado enviaciones de locura y el Espíritu Santo, desde antes de llegar, me dice, mira, ya llegó, te enviaron, me ha llevado a lugares donde me han hecho trabajo, siendo cristiana. Claro. Me ha entregado brujas, me dice, mira, te voy a entregar una bruja y a los días se muere. He visto zánganos vestidos de animales también. Todas estas cosas las he visto yo aquí adentro del Evangelio. Mira, hay algo poderoso que tú estás diciendo. Hay espíritu tan fuerte que son enviados del infierno hacia ti. Tú sabes que en mi casa, Vladimir, había un gato que todas las noches, todas las noches, a la hora de yo cerrar la puerta con seguro, él se paraba a mírame así. Fijo. Son enviados. Increíble. Y yo lo reprendía. Increíble. Te reprendo en el nombre de Jesús y se iba. Al otro día, a la misma hora, eso era como un ciclo repetido. Yo por eso no era normal. Porque mira qué pasa. Yo también tuve una experiencia que me visitaban animales astrales. Animales astrales que yo lo veía despierta, pero eran animales que eran invisibles y tenían otros colores que no eran colores naturales. Eso es lo que tú estás diciendo. Ahí es la parte del... Por ejemplo, esos animales mitológicos que nosotros, los muñequitos, la magia blanca, los presentó como que eran figuras dragones. Sí. Por ejemplo, unicornios, centauros, etcétera. Todos esos son animales astrales. Son un demonio, pero tú tienes que estar... Por ejemplo, tú nada más tienes que darte cuenta, en el signo zodiacal de Sagitario, que es lo que es un centauro, mitad hombre, mitad caballo. ¿De dónde tú crees que sale esa figura? En la Biblia representa... Hay una versión de la... Por ejemplo, Isaías habla, por ejemplo, de unos animales que son, por ejemplo, está el pelícano, el murciélago, el búho, la lechuza. Todos son... Tienen en común algo. Son aves de rapiña. ¿Y qué no se puede comer? Ah. Precisamente. Y entonces habitan en una oscuridad. En una oscuridad. Sí, sí. Porque lo que Isaías... Son representaciones de la oscuridad. Claro, representaciones demoníacas. Ahí va. En una de las traducciones, ¿tú sabes cómo traduce? Unicornio. Hello. Cuando yo me encontré con eso, yo recuerdo, yo digo, en serio. Porque entonces aquí viene un punto. ¿La Biblia te habla del dragón? ¿El dragón insistió? Dice que no. ¿Pero por qué te habla de un dragón la Biblia? De varios, de hecho. Sí, porque existieron. Claro. Claro, sí lo registran porque existieron. Lo que pasa, ya tengo que hablarlo con la psicología, pero eso es un programa más extenso. Para explicar, se llaman arquetipos. Es decir, son imágenes que solamente la parte espiritual del hombre excede. Sí. Pero ok, seguimos contigo. Dios mío, esto está fuerte aquí. Mira, vamos a seguir en el testimonio tuyo. La gente ahorita en los comentarios, ¡ah, que ustedes no lo dejaron que termine! Y nos matan y eso. No, pero hay que haber una explicación porque eso es lo que quizás me entiende. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, el que va a comentar. Claro. Por eso yo hago silencio y me quedo tranquila y ya después entra la parte del testimonio. Claro que sí. Mira, otra, otra, otra pregunta. ¿Cómo se comportaban, cómo se comportaban los hombres? Tú siendo una muchacha aparente, tú con ese nivel. Uf, yo tenía muchos problemas porque entonces yo era como algo inocente. Ay, Dios. Entonces, entre todos los varones, porque yo no me juntaba mucho con hembras, yo me juntaba con varones, porque yo le tenía más confianza a los varones. Entonces, yo nunca me creí como muy aparente. Yo me ponía una pollinita y me vestía totalmente de negro con mi crucifijo a boca abajo y siempre andaba con una mochilita y mis cartas ahí adentro. Mayormente me hicieron emboscada para querer violarme. Wow. En varias ocasiones querían violarme, pero en esas ocasiones que querían violarme, había algo como que dentro de mí, como una autoridad dentro de mí, donde yo le decía que el primero que me tocara o que me pusiera la mano, porque esa persecución yo siempre la he tenido, que iba a tener problemas conmigo. Pero, ¿tú me entiendes? En una ocasión hubieron uno que me echaron algo en una bebida. Wow. Unos amigos míos. Una droga. Sí, que nos juntábamos en el parque y ellos me echaron alguna bebida, me llevaron, yo estaba enamorada de un muchacho, el muchacho me llevó una casa, cuando me llevó esa casa que yo veía varias manos, ya lo que él echó, la droga que él echó tan fuerte, no sé qué era, qué fue que él echó en el vaso. Estaba sustituyendo efecto. Sí, yo no sabía de mí porque fue nada más un trago o dos tragos que yo me di. Cuando ellos llegaron al lugar, que empezaron a ponerme la mano, me dicen, muchacho, no, porque tú tienes que aceptar que yo haga todo lo que tenga que hacer contigo, porque esa es la manera para que tú puedas ser metálica. Y yo les dije a ellos, no, no, a mí nadie me va a poner la mano, que a mí nadie me toque, que a mí nadie me toque. Entonces, cuando yo veía el grupo de muchachos que estaban dentro de la habitación, yo les dije, como que me llamo Jennifer Acosta, el primero que me ponga la mano me la va a pagar uno por uno. Entonces, ellos entendían que yo era bruja, ellos me decían bruja, todavía yo no me hubiera iniciado en la secta de hacer prácticas ocultistas. Yo todavía, yo en ese momento leía la carta y podía ver el futuro, podía hablar con los demonios, entonces ahí ellos me dejaron tranquilo, pero tuve mucha persecución. Pero yo no entendía por qué, porque yo no me hallaba ningún tipo de atractivo, como dice. Volviendo al tema de Stephanie, Stephanie me dice que ella tenía una maestresa que le mordió el cuerpo y que ella lo primero decía, ay, y si yo soy libre, ¿cómo me veré en mi actualidad? Si fuera de la influencia de ese demonio. Sí, si la influencia de ese demonio. Por eso es que hay gente que ama ser poseído por Anaísa, por Santa Marta, porque le da beneficio. Le da beneficio a que se pueda andar cualquier hombre, a tener dinero. Parece que a mí no me poseía ese tipo de demonios, porque yo andaba buscando una sola cosa. Sí, porque lo de Jennifer es más, es astralismo uno, ocultismo, desde el punto de vista de la agnosis, es decir, del conocimiento. Del conocimiento, ¿no? O sea, yo tuve ciertas prácticas y tuve cierto conocimiento de yo poder, porque yo podía tener a quien yo quería. Pero entonces mi corazón no estaba a tener a quien yo quería. Yo estaba buscando mi alma astral. Sabes que mucha gente, eso es muy importante, y tú lo vas a desarrollar, porque te vamos a desarrollar que te explayes. Esa parte de que tú andas buscando, por ejemplo, a mí me pasó eso, que yo siempre andaba buscando el sentido de la vida, por ejemplo, y siempre entendí que alguien que hace clic con uno, existe, él fue la famosa alma gemela, ¿no? Pero tú, atrás de eso, mira dónde tú llegaste, atrás de todo eso, buscando el ala, la famosa alma gemela, hay muchísima gente en eso actualmente. Sí, buscando lo mismo. Dios. Sí. Incluso hay personas que su alma, ellos sufren mucho porque no encuentran a alguien. Que lo entiendan, que lo comprendan, que se complementen. Sí, pero yo, por mis revelaciones o mis visiones que yo tenía, que las cartas venían y me hablaban, que venían los demonios y me decían, tú eras una reina de otro mundo, pertenecía a otro lugar, que me presentaron a un hombre, entonces yo decía que ese hombre me estaba esperando. Yo escribía de él. Wow, una preparación. Sí, yo escribía de él, yo escribía, yo le decía, yo le tenía escrito muy profundo. Yo le decía como que no me ignore, porque en lo escrito, porque yo escribía, pero lo que yo escribía se establecía, se hacía. Ok. Sí, porque yo me manejaba como una diosa, una diosa. O sea, yo decía, no me hagas enojar, porque si me haces enojar, entonces cambiaré todo. Entonces haré esto, entonces haré lo otro. Entonces yo empezaba y vivía dentro de esa lectura, dentro de lo que yo escribía. Entonces yo andaba buscando. Tú tenías un diario, como tú hablabas con él, como... Yo tenía un cuaderno, entonces lo que estaba dentro de mí escribía de lo que estaba buscando. Todo eso, mira, mira cómo son las cosas de la vida. Tú estás fuerte. Todo eso que tú viviste en esa travesía, en ese proceso, no encontraste a la persona. Pero cuando encuentro al padre del niño, que Satanás me lo entrega, que yo lo tengo, entonces lo poseo. ¿Cómo así? Sí, porque entonces yo decía, incluso al mundo espiritual, porque entonces yo vine y me uní en círculo con él. Entonces en el mundo espiritual, cuando cualquier demonio venía, yo le decía, él me pertenece porque yo peleé por él. Yo pagué un precio por él. Ok. Ajá. Entonces cuando... Ya yo decía que... Porque, o sea, yo tenía como un estilo como posesiva. Si yo pago un precio por ti, nadie te me puede quitar. O sea, tú te quedas ahí. Y entonces ya yo seguía a mis prácticas, por ejemplo, de las cartas de salir de lo astral, de descubrir quién yo era. Bien. Sí, entonces al Satanás decirme que cuando las cosas estaban bien, que estarían mal y que cuando estaban mal estaban bien, en verdad, ahora que las cosas están mal, ahora es que están bien, de verdad, tú me entiendes. Entonces ya yo aprendí y entendí qué era lo que se me estaba diciendo. Y yo solté todo eso, en verdad. Tuve mi liberación por esa parte. El padre del niño tiene su familia, es feliz con su familia, yo tengo mi vida con mi niño y todos hemos estado felices. Gracias al Señor. Una pregunta. Entonces, en ese proyecto, al tú vivir ahí, en esa parte, en el círculo, que se vincularon y él era tuyo, tú peleaste por él, tú hiciste, hicieron ritos para poseerse uno al otro, que es lo que me imagino. Él no creía mucho en eso. O sea, él entendía mi idea, pero él no alcanzaba mis ideas. Yo entiendo. O sea, ya yo vine rompiendo con todas esas cosas ya, porque incluso quizá él no sabía. Tú me entiendes. Yo era la que tenía todo mi mundo organizado con él. Claro, él por un momento, él estuvo de acuerdo conmigo. Pero acontecieron ciertas cosas que entonces lo debiaron a él, porque incluso cuando Dios me hizo el llamado, también se lo hizo a él. Pero él no atendió, él no entendió, se fue. Ok. Una pregunta. Luego que ya tú eres cristiana, ¿cómo tú sabes que ese vínculo se rompe? Porque yo... Yo hice propósito y recibí información del mundo espiritual. ¿Y qué hay? Entonces también Dios me dio información. De un día me llevó en el espíritu y me enseñó a su familia. Me dijo, mira, esa es su familia. Yo se la di. Ok. Yo te voy a dar una a ti. Tú me entiendes. Ya Dios mismo me habló a mí y me dijo, ya yo le di a alguien a él. No te enfoques en él, porque antes de él tener todo, porque yo lloraba, yo decía que yo lo quería a él. Porque él era la persona que ya yo tenía a mi hijo. Porque yo nunca he creído en cambiar de persona. O sea, yo crecí con una mentalidad que yo decía, que si era con una sola gente, con esa sola gente iba a morir. Ok. Yo crecí con esa mentalidad. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Yo soy fiel. Si Dios me entregó algo a mí y Dios me dice que eso es mío, eso es mío, yo no le soy fiel ni siquiera con los pensamientos. Infiel, o sea. Infiel. Sí, porque al padre del hijo mío... Pero tú crees que no pueda llegar a un nivel de posesión. De tal manera, de posesión, poseer de tal manera que si Dios te entrega una pareja ahora, y quizás esa pareja, destino de la vida, pasó cualquier pescante de la vida, entonces tú te veas tan poseída hacia él que tú puedas negar hasta Dios. Porque ya por eso el mismo tiempo de que Dios me ha tenido sola, me ha procesado sola, y me ha hecho ya parte de él. Porque por eso es... Pero entendiste, Vladimir. Le sacó a esos demonios de posesión. Yo te entendí. Sí, porque ya entonces ya en la secta, ya yo estaba poseída por un espíritu superior que me dominaba a mí. Me dominaba a mí, me lo entregó, entonces yo entendí, nadie podía venir aquí. El que se metía a ponerle la mano a ese hombre, vio libre, ya ustedes saben. Ya. Yo peleaba por ese muchacho, tú me entiendes. Entonces aquí ya yo descanso en Dios. Aquí yo he sido fuertemente procesada con la persona que Dios me va a entregar. Ya yo entiendo que esa persona es libre, libre, si se casa conmigo es libre de ir a hacer todas sus evangelizaciones, de ir a orar, de vivir su vida, de tomar sus propias decisiones. Entonces, otra pregunta, ¿cómo es tu día a día, luego de tú venir de un mundo tan tenebroso, tan oscuro, tan de manipulante, me entiendes? ¿Cómo es tu día a día? Porque una persona, tú no puedes ser normal. No, no. No es como yo, que yo lo que vengo es de calibrar una pasola, de enamorarme, de andar duro en un motor. Entonces, lo mío, un ejemplo, fue algo ligero, pero lo tuyo es algo pesado. ¿Cómo es tu vida, tu diario vivir, cómo es? Mira, cuando yo me convertí, que me convertí la primera vez que acepté a Cristo, entró dentro de mí el Espíritu Santo y yo nada más paraba pensando en Dios todo el día, todo el día. Yo duré como un mes que pensaba en Dios todo el día. Sí, creo. En una me salí, cuando me salgo le digo yo a mi hermana, le llamo a mi hermana, le digo yo, ¡Ay, no! Yo no voy a ser cristiana, eso es para loco. Porque yo paro todo el día pensando en Dios. Yo no dejo de pensar en Dios. Yo no dejo de pensarlo, yo no dejo de hablar con Él. Entonces, tengo casi 10 años en el Evangelio, 10 años conociendo casi al Señor. Tengo algunos 6 años, 7 años, casi firme, firme de todo. Y todo ese tiempo yo tengo que estar pensando diariamente en Dios. Es una diálisis. Sí. Yo tengo que poner a Dios en todo. Yo tengo que vivir con Dios aquí en mi corazón. O sea, nada natural me puede distraer, nada natural me llena. Nada natural. Y tú con ese nivel de saber tantas cosas, cuando tú llegas a una iglesia y tú entras, ¿qué tú puedes percibir? Tú que tienes... Muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando yo llego a las iglesias, yo puedo ver puntos azules, puntos negros, puntos rojos. Esos son los demonios que se trasladan en los lugares. Veo puntos en las personas, en el estómago. Veo puntos en sus mentes, veo puntos en su corazón. ¿Qué niveles de cauterización tienen? Sí, yo puedo notar, esos son mis dones. También puedo sentir en las personas cuando están teniendo lucha demoníaca, cuando tienen demonios dentro de su cuerpo, cuando tienen enfermedades. Puedo saber también parte dirigida de parte del Espíritu, a veces hasta qué oraciones han pedido, con qué sueños se han atado en el mundo espiritual, quiénes vendieron su alma. Muchísimas cosas. ...este video. Hay muchas personas, hermanos, que necesitan instrumentos como ella. Amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia le ha dado un rol a mucha participación a ciertos ministerios, los cuales no son de ayuda interna. Como entretenimiento, ¿qué tú quieres decir? Sí, sí, como quien dice entretenimiento. Lo dijo. Pero me gustaría que tú des tu número públicamente. Amén. Y personas, hermanos, que en realidad, lo que hemos hablado, y tú hayas pasado por todo esto, ella, Dios, hay un don sobre ti. Sí, sí. Entonces, tú no puedes dormirte con esto, ni meterlo, enconderlo, porque el mismo Dios te va a decir qué hiciste con lo que te dice. Sí, yo, al tener algunas invitaciones, yo estoy abriendo ya para ir a predicar a los lugares que me digan a partir de agosto, porque tengo algunas prédicas que las tengo pautadas en ciertas fechas. Entonces, a partir de agosto, tengo salida, porque también en mi iglesia, hermano, también, yo tengo que someterme a lo que me dice la iglesia. Amén. A lo que me dice mi pastora. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, viniendo a ciertas emisoras, claro, yo siempre me muevo en las calles, en las iglesias que me invitan y todo, pero ahora mismo tengo que tener sabiduría con eso. Sí, porque tengo que llevar las cosas al paso, porque, por ejemplo, no es lo mismo que, como tú dices, un evangelista que he sacado, por ejemplo, de calibrar pa' sola o de tener mujeres, a una persona que vaya y se enfrente con el principado que le está haciendo la guerra a la iglesia. Exacto. Porque a las iglesias que yo he ido, los principados han llegado a mi casa, han mandado sus legiones. Sí. Incluso llegó un tiempo que ya en la cuarentena tuve tantos ataques que Satanás mandó un principado y no me venció. Y vino él entonces. Vino él. Lo pude sí reprender, lo pude echar fuera, pero no se diga que por eso yo no esté peleando ahora mismo una batalla. Ok. Pero en el sentido que yo digo es que hay muchas personas, incluso a mí me llaman por teléfono. Sí, sí, sí. Y a veces me dicen, varón, yo quiero que tú eres por esto que me está sucediendo, pero hay ciertos niveles que tú tienes que pasarlos. Sí. Eso es algo secular. Vamos a poner un policía normal, un raso, un cabo, un teniente. Sí. Cada quien, según el nivel que vaya ejerciendo, va a dominar lo que esté pasando. Entonces, me gustaría, porque yo te veo como una francotiradora espiritual. Sí, amén. Que Dios te tiene ubicada en ciertos puntos estratégicos para cuando la situación se ponga bien precaria, entonces tú disparar con ese don que Dios tiene. Sí, amén, amén. Entonces, me gustaría que tú des tu número de teléfono. Claro que sí. Y tus redes sociales para que la gente se comunique contigo. Sí. Y pueda, entiendes, tú hablar y desarrollar cada vez más tu talento. Yo tengo, estoy trabajando para subir varios videos a mi página de YouTube, es Jennifer Lacosta, y mi número de celular es 829-716-0339. Vuelve y repítelo. 829-716-0339. Señor. Aleluya. Yo creo que ya está bien por el día de hoy, mira, el tiempo ha avanzado, bastante. Sí. Mira, pero te voy a decir, tiene, tiene, ¿cómo le digo? Compromiso con nosotros. Sí, claro que sí. Porque hay algo poderoso, Aaron, que se ha desatado, ha sido de bendición, Jennifer, de verdad que sí. Bendiciones a nuestro hermano Vladimir. Así que, hermano, suscríbase al canal de nuestro hermano Vladimir. Interio ciclo divino. Igualmente, ustedes se suscriben al canal, Darwin Aria. Jennifer Lacosta. Y yo sé que será de gran bendición. Así que, Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperamos los comentarios, hermano. Y si quieren seguir viéndola por aquí, escríbanos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Gloria a Jesús.